En nombre de la Corporación FENALCO Solidario, ya que ya 25 años trabajando en este tema, certificamos a Politécnico Gran Colombiano en reconocimiento por su compromiso con la responsabilidad. Hola, mi nombre es Gloria Isabel Londoño Galvis, soy la actual gerente de responsabilidad social de FENALCO Solidario aquí en Bogotá. Y para mí es un honor estar hoy compartiendo con ustedes la entrega del certificado en responsabilidad social por un gran esfuerzo que ha hecho y un compromiso que se ratifica por parte del Politécnico Gran Colombiano. Felicitaciones a todos, a todas las áreas, a todas las facultades, a los estudiantes, a los docentes y a toda la comunidad que hace parte de la familia del Politécnico Gran Colombiano. Sentimos muy orgullosos, muy contentos de que FENALCO Solidario nos haya dado este reconocimiento y poder continuar hacia el futuro, mejorando, desarrollando más actividades, creando más posibilidades para nuestros estudiantes, para nuestros jóvenes colombianos y en especial para todo nuestro país.